hola hola mis amores bendiciones bienvenidos a otro vídeo más de mi canal y hoy le vamos a enseñar cómo preparar una salsa de tomate empezamos los ingredientes que vamos a utilizar son pimienta aceite de oliva sal orégano tomate ajo cebolla ají es verde lo primero que vamos a hacer es calentar nuestro sartén para sofreír nuestra verdura vamos a echar la verdura ya está ya el de lado a lado le damos su tiempo pero para preparar la salsa dejamos ahí después de un rato venimos volteamos nuestra verdura así que estén bien doraditas de lado a lado le dan su tiempo un fuego lento ya la verdura está asada miren cómo quedó vamos a echarla en la licuadora para licuarla echamos todos los ingredientes en la licuadora y luego licuamos después que licuamos todos los ingredientes lo echamos en un bol para llevar a la mesa bueno mis amores hemos llegado al final de nuestra salsa recuerden darle like suscribirse compartir comentar y recuerden mis amores también tomarse todos los días una cucharita de yo si puedo que dios le bendiga y nos vemos en el próximo vídeo y